Estamos en nuestra estación experimental de Ufrera, en Sevilla. Hoy es 29 de enero de 2019 y os vamos a mostrar cómo es el control de septoria en trigo por parte de nuestro producto fungicida Triaxor, formulado con semi. Vamos a ver ahora cómo se está desarrollando la enfermedad en la parcela no tratada. La septoria se ha instalado muy bien en el cultivo desde las primeras hojas en el desarrollo y ha ido subiendo a lo largo de toda la planta. Ya ha colonizado la hoja bandera presentándose las lesiones típicas de la septoria en esta hoja. Todas estas lesiones están evitando que se produzca una correcta función fotosintética al tener menor tejido disponible y por lo tanto van a repercutir en el rendimiento de la cosecha. Y ahora vamos a ver cómo se ha comportado nuestro tratamiento con Triaxor. Utilidad de BASF con semium para el buen control de enfermedades en los cereales. Vemos cómo las plantas de trigo se han desarrollado perfectamente limpias, aunque en la parte baja hay algún síntoma de daños de septoria, septoria que se instaló en la planta con anterioridad al tratamiento, vemos que el resto de la planta, la hoja menos dos, la hoja menos uno, la hoja bandera, están limpias. La hoja bandera del trigo está completamente limpia y por lo tanto tiene el 100% de su capacidad fotosintética para generar todos los nutrientes y toda la materia seca que se va a introducir dentro de la espiga en la fase final del cultivo. Por lo tanto, vamos a garantizar un pleno rendimiento en esta parte. BASF, we create chemistry.